un poquito pero que en nuestro corazón siguen existiendo constantemente vamos a tocar música de Michoacán y vamos a iniciar esta primera participación con sones abajeños de tanto de la región lacustre como de la sierra así como los bonitos andecitos y luego posteriormente nos vamos a adentrar por ahí a lo que es esa tierra caliente, brava, muy 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 vigorosa por ahí por Apatzingán, el valle de Apatzingán y también claro que vamos a tocar por ahí, escuchaba que andaban familias de Guerrero bueno, colindando por ahí con esta región, Huetamo, Nocupé, Taro, Caracuarón hermanos con el pueblo de Guerrero vamos a iniciar con este son abajeños muy buenas tardes y vamos a empezar a disfrutar se vale bailar, cualquiera que quiera entrar y luego zapatearle, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!